Marcelo, repete, por favor. Bien, estamos con Fabián Llantorno, quien hoy ofició de director técnico de Boston River ante la suspensión de Iturralde. Bueno, Fabián, ¿qué conclusiones de este empate? Bueno, la verdad que me está costando sacar conclusiones del partido. La verdad que fue un partido muy duro. Fénix es un muy buen equipo. Lo vimos en los últimos partidos y lo que ha hecho en la temporada con un muy buen cuerpo técnico. Tanto el Nacho como el Russo ahí están haciendo un laburo bárbaro con muy buenos jugadores. Y bueno, fue un partido duro, donde la verdad que nosotros nos costó ser Boston River, ser nosotros, por pasaje del partido sí lo hicimos con lo que nos caracteriza, buen trato de pelota, teniendo llegada tanto por afuera como por adentro. Pero bueno, por momentos nos costó bastante. Esa es la conclusión que saco, que tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando en ese aspecto. Pero bueno, también ser conscientes de cuando tuvimos la chance de ser nosotros, como te repetía, se jugó al fútbol y se tuvo chance de gol. El primer tiempo no se vio a Boston River, que se veía habitualmente del manejo de pelota, se torna a mitad de la cancha, como que sorprendió Fénix con la presión alta. Después, cuando arranca el segundo tiempo, ¿ustedes logran revertir esa situación? Sí, sí, como te decía, nos costó, nos costó. Fénix nos presionó bien mano a mano ahí el primer tiempo. Al principio nos costó encontrar el hombre libre, entonces después ya se nos dificultó en el transcurso del partido. Pero bueno, como te decía, también hubo un momento que sí encontramos nuestro juego, lo que habíamos planificado lo pudimos llevar a cabo por momentos del partido. Y bueno, quedarnos con eso y seguir trabajando por lo otro. Si bien Boston River tiene un plantel muy bueno, un plantel parejo, de buena calidad, hay ausencias importantes, hubo ausencias importantes, bueno, lo de Alan, que ya no va a estar, pero lo de Cristian Oliveira, también lo de Silva Torrejón. ¿Cuánto incidieron esas ausencias? No, bueno, seguramente son jugadores muy importantes, pero bueno, también tenemos otros que también son muy buenos jugadores y que están esperando su chance para jugar. Y los que lo están haciendo, lo están haciendo de muy buena manera. Así que, nada, sí son jugadores muy importantes, los que se fueron y los que nos faltaron por lesiones, etc. Pero también tenemos muy buenos jugadores que los están supliendo. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí estaba Fabián, llegando en torno.